La alianza entre Microsoft y OpenAI está generando mucho interés, pues siempre están impulsando la inteligencia artificial. Desde hace unos días ya se estaba hablando de la llegada de Dali 3 en ChatGPT para competir directamente con MidJourney y los demás. Y si te dijera que ya puedes probar Dali 3 sin necesidad de pagar nada, en este video te explicaré cómo crear imágenes potentes con esta nueva tecnología. ¿Estás listo? ¡Comencemos! La nueva versión de Dali presenta una serie de mejoras. Quizá lo más relevante es que podemos crear imágenes con prompts mucho más sencillos. No tenemos que hacer instrucciones complejas. El otro punto relevante es que podemos escribir texto dentro de las imágenes, haciendo que sea más completa la creación de contenido. Y por si fuera poco, han mejorado su capacidad para reconocer y evitar generar imágenes inapropiadas, explícitas o discriminatorias. Ahora mismo vamos a probar lo genial que es Dali 3. Hay dos formas de entrar. Si quieres podemos trabajar vía Bing, que es básicamente escribir en el chat de inteligencia artificial. Pero a mí me gusta la versión más ordenada, que es ir hacia la página Bing Image Create. Acá podemos ver todo el contenido creado anteriormente. Manos a la obra. Vamos a hacer el ejemplo que siempre hago. Beagles gigantes bailando en un escenario. Esperamos unos segundos. Y tenemos un resultado muy potente. Aprecia cada una de estas cuatro imágenes. Ahora escribiremos algo más interesante. Quiero saber cómo sería Machu Picchu de noche. Esperemos unos momentos. Y vemos estas imágenes hermosas. Esta me gusta más. Vamos a comparar con mis primeras imágenes de Machu Picchu que hice hace unos meses. Sin lugar a dudas parece que Dali 3 es más potente. Podemos ir más allá y agregaremos un ovni sobrevolando esta maravilla del mundo. Cada una de estas imágenes muestran una perspectiva única del prompt. Cambiaremos el estilo y haremos algo más tierno. Escribiremos un mapache que esté parado en sus dos patas con un letrero que diga sigue a Emilius BGS. Esperemos. Ha generado un texto perfecto, salvo una imagen que sí se ha confundido al escribir mi nombre. Claro, también tengo un nombre difícil. Vamos a generar un mapache más realista. Esta es la imagen que más me gusta. Ponga a volar tu imaginación. ¿Te imaginas ver a Charizard como humano en la ciudad? Acá tenemos a este Pokémon musculoso en plena calle. Tiene un estilazo. Ahora vamos a buscar que Charizard tenga un peinado más moderno, digno de él. Todas estas imágenes están muy graciosas. Se podría decir que es un verdadero adolescente moderno. Sigue explorando y practicando. Por ejemplo, acá tenemos al verdadero Messi en unas fotos nunca antes vista. Hubiera sido genial que apareciera con la ropa de su actual equipo. Por cierto, ¿sabías que también podemos escribir en español? Por ejemplo, ahora haremos una imagen distinta. Una fogata bajo el mar y muchas personas alrededor de esta. Esperemos unos segundos y tendremos cuatro imágenes interesantes. ¿Qué te pareció el poder de Dali 3? Recuerda que Big Creator te da crédito para generar contenido. Pero si llega a agotarse, quizá te convenga crear imágenes desde ChatGPT. Pues posiblemente la versión pagada te permita generar imágenes ilimitadas. Esperemos noticias oficiales al respecto. Si te gusta este video, ya sabes qué hacer. Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!